Y si hay algún problema, pues no pasa nada, ya saldremos de adelante. Cuando quieras, puedes empezar, yo cierro mi micro, ¿vale? Estamos en el chat, si hay algún problema te aviso, ¿de acuerdo? Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues, hola a todos, espero que me digáis bien, si no os quejáis, que para eso estamos. Yo quería hablaros un poco de la utilización de las herramientas de salud y de salud 2.0 en pacientes crónicos. Bueno, quería empezar la charla con estas tres preguntas un poco. ¿Qué tenemos, qué podemos y qué necesitamos? Que es la forma de orientarnos en la aplicación de las herramientas de salud 2.0. Porque tener, tenemos muchas cosas, poder, podemos hacer muchas cosas, pero necesitar, vamos a ver lo que necesitamos y vamos a hacer los estudios que haga falta para ello. Bueno, esta es la clásica frase, ¿no? De que el social media está cambiando la comunicación, también en sanidad, y, bueno, que esta innovación tecnológica también está cambiando la práctica clínica. Bueno, como no sé cuántos novatos tenemos en la sala, si hay algún novato que levante la mano, así con un iconito de estos, de soy novato. Bien, bueno, para los novatos vamos a mencionar rápidamente. Telemedicina viene a ser la utilización de herramientas de salud 2.0, de salud, de internet, generalmente estamos hablando, para ponernos en contacto médicos con médicos y consultar casos, qué sé yo, mejorar diagnósticos, ajustar tratamientos. La teleasistencia, sin embargo, es cuando hacemos esto mismo pero con pacientes. Y es quizás lo más interesante para todos porque la telemedicina es algo que ya se venía haciendo incluso con el teléfono, pero la teleasistencia la estamos aplicando ya a través de Twitter, a través de redes sociales. Salud y salud 2.0 son unos términos bastante parecidos. Salud sería algo más general, se podría aplicar a todo tipo de herramientas tecnológicas. Salud 2.0 sería más concretamente utilizando herramientas de la web 2.0, redes sociales, blogs, wikis, etc. También no voy a definir qué es el paciente crónico, pero sí que es verdad que muchas veces pensamos en el paciente crónico como alguien mayor, geriátrico, etc. Y nos olvidamos de que también hay pacientes crónicos jóvenes. En cuanto al e-paciente, ¿a qué es un e-paciente? Pues me suele gustar utilizar este ejemplo, ya lo he utilizado varias veces. Espero que los que me habéis visto ya en directo en alguna ocasión no os aburráis de él. Yo no lo hago. Es Marten. Marten es este chico alemán, joven, que por una tos crónica acude al médico. Él tiene una empresa de tecnología, crean aplicaciones móviles con estos tres compañeros. Marten es el chico del medio, el de las gafas. Y nada, acude al médico con esa tos y le encuentran esto que es una masa mediastínica que resulta ser un cáncer. Y finalmente, este diagnóstico de cáncer le motiva a contar su experiencia, a encontrar en Internet y usando medios sociales otros pacientes que tengan la misma patología. Así que, bueno, incluso se crea un calendario en una hoja de Google Docs, en un Excel de toda la vida, para organizar las visitas al hospital, etcétera, etcétera. Incluso un día cuelga este vídeo, que no os lo he puesto porque es un poco complicado poner un vídeo, pero bueno, este vídeo es Marten cortándose el pelo el día antes de su quimioterapia. Pues es algo que muchos pacientes hacen. Marten tiene la peculiaridad de que lo colgó en Internet y se hizo muy famoso. Y a raíz de esa fama, de la fama que... El link, si queréis, del link del vídeo ya os lo colgaré en el último momento. Ahora voy a intentar concentrarme que... Bueno, la cuestión es que a través de este vídeo se viralizó mucho su historia y... sí, es un hombre. Se viralizó mucho la historia de Marten y llegó un comentario a su blog de un paciente oncológico de Estados Unidos que había tenido el mismo tipo de cáncer, casualmente, y que le pedía, por favor, que se pusiera en contacto con él y con su médico en Estados Unidos de cara a recomendarle algunos tratamientos y a repasar algunas de las recomendaciones terapéuticas que habían salido últimamente. Así que Marten le hizo caso, se puso en contacto con él, puso en contacto a su médico alemán con el médico de Estados Unidos y... bueno, este es uno de los correos que se intercambiaron y finalmente llegaron a un acuerdo en el tratamiento y en el seguimiento de la enfermedad. Entonces, por eso os digo que cuando yo pienso en un e-paciente, en un paciente involucrado, pienso en alguien como Marten, ¿no?, que utiliza los medios que ya conoce perfectamente, que ya domina por su trabajo en este caso, y... y los pone a su favor para luchar, pues en este caso, contra un cáncer mediastino, ¿no? Así que esta es una... la frase que os pongo abajo, en inglés, es la última reflexión de Marten, que colgó en su blog, porque ahora está curado ya, y bueno, lo tiene un poco abandonado. La cuestión es que el e-paciente aporta valor en las decisiones, en la toma de decisiones, y esto produce riesgos y complicaciones a la larga. Y, como no, mejora la propia percepción del paciente de su enfermedad. Ayuda a la sociedad a través de la experiencia del paciente, como es el caso de Marten y del paciente de Estados Unidos, que se puso en contacto con él, y, evidentemente, crea transparencia en tanto en cuanto las enfermedades pasan a ser esas grandes desconocidas, esos grandes monstruos como son el cáncer, el e-poc, etc. Bueno, ¿qué pasa? Que todo esto, la historia de Marten es muy bonita, y yo cada vez que la cuento queda muy bien, a todo el mundo le gusta, pero no se basa en la evidencia, ¿vale? Es una historia. Por lo tanto, estas anécdotas que nos gusta contar en este tipo de charlas o de tertulias, y que quedan también o publicadas en un blog, no son medicina basada en la evidencia. Hace falta artículos, y esto es lo que pasó, por ejemplo, os voy a contar el caso de Google. Google abrió este rinconcito en google.org, donde podíamos ir viendo la evolución de la gripe en España, bueno, en diferentes países, pero entre ellos en España. En esta web lo que utilizaban era los resultados del buscador, ¿vale?, o las búsquedas que hacía la gente en el buscador de Google. Es decir, si buscábamos términos relativos relacionados con la gripe, como puede ser fiebre, como pueden ser... Gracias, Rosa, por colgar el enlace. Como pueden ser fiebre, mialgias, etc., Google iba reconociendo los patrones y iba desarrollando estas gráficas que veis ahí de la supuesta incidencia y de los supuestos picos de incidencia de la gripe. ¿Qué pasa? Que esto, como llamó mucho la atención, se estudió mucho, se hicieron estudios acerca de su utilidad de cara a sustituir un sistema que es muy caro hoy en día, que es el de vigilancia de enfermedades. Y los estudios encontraron que había una altísima correlación con los picos de cuadros pseudogripales. Sabéis que la gripe es una cosa y los cuadros pseudogripales son otra. Es decir, la gripe está producida por el virus de la influenza y los cuadros pseudogripales pueden estar producidos por muchos otros bichos. Por lo tanto, aunque tenía una altísima correlación con los cuadros pseudogripales, no nos valía de ningún modo para determinar cuándo venía el pico de la gripe y cuándo no. Y esto sí que es medicina basada en la evidencia. Bueno, otro concepto que creo que es interesante introducir y que probablemente muchos conoceréis porque sois médicos, habrá algún gestor también por aquí, creo que está Goroji por aquí, es el de coste-oportunidad. El concepto de coste-oportunidad en medicina tiene mucho interés porque nos hace darnos cuenta del verdadero coste de las cosas, de lo que renunciamos al tomar una decisión, al elegir un sistema estamos renunciando a otro porque en medicina los recursos son limitados. Entonces, muchas veces lo que deberíamos tener en cuenta es esta rentabilidad. Para los pacientes, encontrar la rentabilidad en cuanto a temas de salud, de salud 2.0, es bastante complicado porque a veces el esfuerzo que les cuesta llevar a cabo acciones complementarias, como puede ser escribir un blog, o leer una wiki, o contribuir a informar a otros pacientes, no les da una percepción de la rentabilidad que usted puede tener a largo plazo. Y la única manera que tenemos de conseguir que esta percepción de rentabilidad aumente es disminuyendo el coste o dando pequeñas recompensas inmediatas. La forma de dar pequeñas recompensas inmediatas se ha solucionado bastante bien y es con los juegos y el gamification. Los juegos han tenido mucho éxito. Os he puesto aquí el ejemplo de la Wii. La Wii es un sistema que no es para nada médico y, de hecho, cuando se planteó inicialmente no tenía ningún propósito médico, pero que se ha vendido muy bien como un sistema de fitness, de entrenamiento personal, etc. Y el mayor éxito de ventas que ha tenido ha sido entre mujeres jóvenes precisamente por este saber venderse como sistema de ejercicio. ¿Qué pasa? Que la Wii es lo que os estaba comentando antes. No tenemos evidencia de que funcione o de que no funcione. Sin embargo, lo que sí sabemos que funciona son otros juegos como Foldit. Foldit es un juego de puzles en el que varios jugadores tienen que ir dando forma a unos hilitos que veis ahí que son proteínas, estructuras tridimensionales de proteínas reales. En este caso, la que veis ahí es la conformación que se le dio a una proteína relacionada con el VIH, con el virus de la inmuniciencia humana, pero bueno, era una variante de gatos que se pretendía que sirviera para en un futuro tratar el SIDA. En una semana, los jugadores que jugaron este juego online consiguieron obtener resultados que se habían estado durante 10 años esperando en la comunidad científica. Así que os podéis hacer una idea de que este tipo de juegos que pueden utilizarlos gente que ni siquiera conoce qué es esta proteína, ni siquiera sabe qué es el plegamiento tridimensional de las proteínas, pues puede colaborar, puede contribuir y ayudar a otros pacientes. Este era otro vídeo que, bueno, básicamente es otro ejemplo de juegos para prevención de patología crónica, en este caso de la patología crónica más prevalente hoy en día en el mundo, que es la obesidad. Y es un juego que diseñaron en Australia, no se llegó a llevar nunca a cabo, pero bueno, el diseño sí que estaba allí como tal, y ya veis de qué va. Es un pseudo Mario Bros, donde los premios son las zanahorias y las manzanas, hay que saltar de las hamburguesas los lagos de ácido de Coca-Cola y las patatas fritas, y bueno, es otra medida en la que se intentó aplicar los juegos para prevenir patología crónica. Otro juego, otro juego que puede ser muy interesante y que ha sido muy interesante porque otro juego que ha sido muy interesante porque ha sido un éxito de ventas, no solo entre pacientes, sino entre otro tipo de personas, es Remission. Remission, podéis ver por el nombre que hace un juego con Remission, parece el de Actimel, efectivamente, pero lo que dispara esta señorita de aquí arriba es quimioterapia, ¿de acuerdo? Es un juego pensado para pacientes, para niños con algún tipo de cáncer, y el juego consiste en introducirnos por un organismo virtual, por un cuerpo, en tres dimensiones, nos metemos por dentro, y vamos disparando estas bolas de quimioterapia contra esas células verdes horrorosas que veis allí al fondo, que son las células cancerígenas. Este juego se ha estudiado, se han hecho ensayos clínicos en los que a algunos niños se les ponía el videojuego y a otros no. Evidentemente los más afortunados eran los que tenían el videojuego, y no solo porque se lo pasaban bien, sino porque además se descubrió que el videojuego aumentaba la adherencia al tratamiento y mejoraba la capacitación para el manejo de la enfermedad, del cáncer. Esta frase que os pongo abajo, los videojuegos pueden ser un vehículo efectivo para la educación sanitaria en adolescentes y adultos jóvenes con enfermedades crónicas, que podía parecer que es alguien que te quiere vender el juego, bueno, pues es un artículo independiente que se hizo para valorar el videojuego y es parte de un artículo científico, de la discusión del artículo. Bueno, entonces veis que aumentar los premios inmediatos funciona para que los pacientes crónicos tengan una mayor conciencia de su enfermedad y se manejen mejor con ella. Pero la otra manera que hemos visto de mejorar la adherencia de los pacientes al seguimiento de la enfermedad es disminuir el esfuerzo, ¿vale? O por lo menos evitarles esfuerzos añadidos, porque recordad que cada vez que damos a un paciente nuevos cacharritos, estamos impidiendo que mejoren su tratamiento, estamos dificultándole su tratamiento y el seguimiento de la enfermedad. Entonces, Whetings es una empresa que se ha dedicado a crear aparatos, un tensiómetro que veis aquí y una balanza, que lo que hacen es comunicarse automáticamente, directamente, con todo tipo de Android, iPhone, iPads, Macs, PCs, etcétera, etcétera, etcétera. Y en unas gráficas nos va dibujando tanto la tensión como el peso, algo que puede ser muy útil, por ejemplo, para el seguimiento de pacientes hipertensos, con obesidad, etcétera. Como os he dicho, aquí lo importante es que se hace sin ningún esfuerzo añadido, es decir, el paciente que ya se tiene que tomar la tensión, simplemente poniendo este tensiómetro y conectándolo al iPhone, bueno, pues va a tener una información extra que también puede enviar a su médico, que puede consultar inmediatamente con su médico, con su enfermera, con quien le vaya haciendo el seguimiento, y todo eso, pues eso, con un esfuerzo menor. Leo por ahí lo de pijaditas, efectivamente, estos son un poco pijaditas, pero también tenemos otros sistemas que nos consiguen este mismo aliciente sin tener que comprarnos un dispositivo extra, sin tener que acostumbrarnos a otro dispositivo. Por ejemplo, el gloco que tenéis aquí a la izquierda es un cable, es simplemente un cable y una aplicación para iPhone que adaptan cualquier glucómetro tradicional, o muchos de ellos, muchos de los glucómetros tradicionales, para que hagan lo mismo que estos de la derecha que veis, que sí son glucómetros digitales, ¿vale? Los glucómetros digitales se están poniendo muy de moda, el único problema que tienen ahora mismo es que son bastante caros, valen ciento y pico euros, pero bueno, para un paciente joven, para el que un glucómetro viejo, como el que veis a la izquierda, puede ser un rollo bastante grande, y puede ser bastante desmotivante tener que enfrentarse a algo así. Sin embargo, utilizar un glucómetro como el de la derecha, que por cierto, el Recently FDA Cured es real, lo acaban de aprobar la FDA para su comercialización en Estados Unidos, bueno, pues utilizar un glucómetro de este tipo para un paciente joven puede ser bastante más apetecible que utilizar el glucómetro tradicional. Bueno, lo que decíamos antes, ¿no? Cada nuevo dispositivo es algo que nos aleja del objetivo inicial, que es facilitarle la vida al paciente. Además, nos supone un aumento exponencial de los costes, tanto para el paciente, como hemos visto ahora con los glucómetros, que son caros y se los tiene que pagar el paciente, como para el Sistema Nacional de Salud, porque toda la información que se genera a través de estas herramientas, hay que recogerla de alguna forma, o sea, no nos vale de nada tener las herramientas si luego no utilizamos la información y alguien tiene que estar recogiendo esta información. De alguna forma hay que integrarlo en la historia clínica. Entonces, estos son problemas que todavía están sin resolver. Luego vamos a poner un pequeño ejemplo de cómo se está intentando resolver esto, pero bueno, por ahora está prácticamente sin resolver. También crea nuevas barreras de aprendizaje. No podemos ponerles a personas de 80 años glucómetros de este tipo a los que no están acostumbrados. Sin embargo, un chaval de 20 años que está acostumbrado a usar el iPhone 24 horas al día, pues no va a tener ningún problema de barrera de aprendizaje. Así que se prevé que dentro de unos años esto sea mucho más común, ¿no? Y sea mucho más frecuente de verlo por ahí. Y, evidentemente, puede dificultar la relación médico-paciente. ¿Por qué? Tanto desde el punto de vista del paciente, que se va a sentir seguido o monitorizado a todas horas, como desde el punto de vista del médico, que se va a ver perseguido en algunas ocasiones por sus pacientes, que van a estar continuamente demandando atención. Es un tema polémico también entre los médicos el hecho de que esto hoy en día se hace de forma altruista. Es decir, nadie remunera al médico por conectarse al correo electrónico y responder unos mensajes. Interoperabilidad es, al fin y al cabo, lo que resume todo esto. Si conseguimos interoperabilidad entre dispositivos, interoperabilidad entre historias clínicas, interoperabilidad entre sistemas sanitarios, vamos a reducir costes y vamos a mejorar la asistencia. Bueno, redes sociales, ¿no? Uno de los grandes conocidos de la atención sanitaria online, de la salud 2.0. Ya sabéis que las formas de relacionarnos con nuestros pacientes son múltiples a través de las redes sociales. Por ejemplo, podemos hacerlo gracias a redes sociales generalistas, como Facebook, Twitter o Twenty, incluso. Hay médicos que están utilizando Twenty, médicos pediatras sobre todo, dado el perfil de edad de Twenty, que están utilizando Twenty para comunicarse con sus pacientes. Lo mismo con Facebook. No solo ya para comunicarse con pacientes. No sé si conocéis el grupo Med and Learn. Os lo escribo. Med and Learn, porque mi inglés no es muy bueno. Med and Learn es un grupo de Facebook donde varios médicos y enfermeras y tal incluso yo, que soy estudiante, nos dedicamos a intercambiar casos clínicos, imágenes, etc. Es bastante interesante. Luego tenemos redes médico-paciente. Ya sabéis, hay un montón de ellas en las que médicos, por ejemplo, en Vive la Salud son médicos privados de DKV, que contestan a cualquier paciente que pase por allí, Forum Clinic, que es del clínico de Barcelona. Bueno, son varias redes sociales interesantes que podéis ir curioseando. Hay otras redes paciente-paciente, una red de cuidadoras, tenemos en español, cuidadoras.net. Os he puesto varios ejemplos en inglés, que son como los grandes paradigmas de redes sociales que tenemos en cuenta cuando hablamos de ellas. Y falta te cuidamos, lo sé, lo sé, pero ya se supone que si estamos aquí todo el mundo la conoce, ¿no? Bueno, tenemos redes médico-médico, como MedTing, que es otra red muy interesante en la que se intercambian casos clínicos. Tenemos Hermes, que es otra red española creada por el clínico San Carlos de Madrid. Y Sermo, que es el gran ejemplo de redes paramédicos, una red internacional con millones, perdonadme por el millones, es una exageración, pero con miles de usuarios. Como veo que estáis diciendo por ahí, hay cientos, cientos, cientos de otras redes sociales. Podríamos llenar una charla entera solo analizando redes sociales. Ahí, de verdad, es inmenso el mundo de las redes sociales como ha crecido en los últimos años. De modo que si conocéis alguna, yo lo que os animo es a que uséis la que os guste y sobre todo eso, que elijáis lo que usar. Tampoco hay que meterse en todas, yo os pongo aquí muchas, pero si, desde luego, si intentáis entrar en todas y estar en todas, vais a perder el tiempo. Bueno, otro ejemplo, ya os quería poner ya, este creo que es el último ejemplo que tengo, que a mí realmente me resulta impresionante este ejemplo. Esto se hizo en Hungría, o sea que puede que os penséis en Hungría y os parezca un país que está allí medio desolado, que no sabéis ni dónde cae muy bien. Bueno, pues en Hungría se llevó a cabo una iniciativa con una página web que es el principal portal de salud de Hungría. Azipatica, no lo voy a intentar pronunciar porque no lo conozco mucho, pero azipatica.com y visuland.com. Visuland es una especie de Second Life, ¿vale? Para que os hagáis una idea, supongo que conoceréis Second Life, es un mundo virtual, hay una especie de juego tridimensional. Bueno, pues entre Visuland y Azipatica montaron el Día Mundial del Corazón consultas virtuales de cardiología, o sea, llegaban allí los pacientes anónimamente, claro, con su avatar, se sentaban en una silla y hablaban con un médico que les recomendaba enlaces, que les recomendaba dietas, que les mandaba revisiones, que les sugería ir a revisarse, qué sé yo, una válvula, un electrocardiograma, etcétera, ¿vale? Es una idea que a mí me parece bastante interesante y que tal y como dice Berzi, que es uno de mis referentes, por ejemplo, en el mundo de la salud 2.0, decía que, bueno, que podría crear una nueva sensación de pertenencia a la comunidad de pacientes y médicos en la que se puede compartir de todo menos un apretón de manos, ¿no? Porque esto ya va un poco más allá del típico foro, de la típica red social. Esto es ya un contacto en un entorno tridimensional sentado en una mesa con otra persona que sabes que está allí, que le oyes y que, bueno, realmente te hace sentir como que el médico lo tienes allá, ¿no? Es que estás en la consulta del médico. Bueno, los cuatro grandes dilemas de la salud 2.0. La autonomía de los pacientes, la privacidad y confidencialidad, que van un poco juntas, y la igualdad. En cuanto a la autonomía, creo que hoy en día ya no queda ninguna duda. Es que la salud 2.0 y la eSalud son un gran apoyo para mejorar la autonomía de los pacientes. Os he puesto antes el caso de Martin, este chico del cáncer mediastínico, pero Dave, el E-Patient Dave, es otro de los grandes ejemplos, ¿no? Seguro que muchos de vosotros lo habéis seguido, lo conocéis. E-Patient Dave es un hombre que tuvo un cáncer renal bastante avanzado. Se curó, afortunadamente se curó, y ahora se dedica a montar una especie de campus anual. El año pasado fue en Silicon Valley, donde es una especie de gurú de los pacientes, allí proclama los beneficios de las redes sociales, etcétera, y a la vez les da consejos a los pacientes para introducirse en el mundo de la eSalud y de la salud 2.0 sin perder su privacidad y su confidencialidad, que es el próximo tema del que os quería hablar. La privacidad y la confidencialidad se han criticado mucho en salud 2.0. Han saltado muchas alarmas en este aspecto, y sin embargo, no sé, una vez que se analiza fríamente los resultados, no hay grandes diferencias entre los déficits de seguridad que pueden existir guardando unas historias clínicas en un sótano o guardándolas de forma digital en unos servidores. Aquí lo que tenemos que hacer es aprender de los grandes. Google, Facebook, que son unos ejemplos que aparecen ahí, ya han tenido enormes, enormes, enormes problemas de privacidad. Y nosotros, como parece que ahora estamos empezando un poco a meternos en el rollo, pues tendríamos que aprender de ellos. Tendríamos que aplicar los conocimientos que ya han adquirido en cuanto a privacidad, los grandes como Facebook o Google, y meternos a ello con la lección ya un poco aprendida. En cuanto a la igualdad, también se habla mucho de la brecha digital en cuanto a Sanidad 2.0. Sí que es cierto que actualmente existen todavía una gran masa social que ni conoce ni tiene por qué conocer la salud 2.0 ni tiene que tener acceso a Internet, ni tiene que saber utilizar un correo electrónico siquiera. Pero creo que es responsabilidad de todos, de la sociedad. No estoy hablando ahora ya solo de médicos, enfermeras, pacientes. Es responsabilidad de la sociedad hacer que esta brecha vaya desapareciendo en los próximos años. De modo que, aunque todavía tendremos que duplicar la información de alguna forma, sí que en los próximos años va a desaparecer esta necesidad de duplicar la información tanto en folletos como en carteles y apostaría en que prácticamente todo se va a hacer ya online. Bueno, en cuanto al tema de la fiabilidad de la información, es otro tema que es bastante delicado cuando hablamos de Salud 2.0. Siempre se critica que los médicos no conocen Internet y que, por tanto, ¿cómo vamos a ser los médicos capaces de proporcionar información fiable o de recetar links, de reescribir enlaces si ni siquiera conocemos Internet? Bueno, pues la única manera de hacerlo es que las administraciones se pongan a ello realmente. La información fiable va a ser aquella que venga certificada por actores del Sistema Nacional de Salud, por aquellos médicos en los que los pacientes ya confían, por aquellas enfermeras que ya atienden a los pacientes. Es decir, la información tiene que ser un complemento, o sea, la información online tiene que ser un complemento a la información que se da en la consulta, ¿vale? Tiene que ser una continuidad. Tenemos que ayudar a distinguir la información de calidad y si no la hay en nuestra área, por ejemplo, hoy me estaban comentando que hay pocos blogs de ginecología, bueno, pues de alguna forma tendrá que surgir alguien que cree esa información sobre ginecología o obstetricia, que sea fiable, que sea de calidad y que sea certificada por un médico, por una consejería de salud, por el ministerio, por quien sea. Esto, por supuesto, no va solo de que sea una ayuda que esté ahí en Internet, va de que a los profesionales sanitarios esto nos va a favorecer, ¿de acuerdo? Escribir en Internet, al fin y al cabo, nos va a proporcionar una visibilidad extraordinaria de cara a nuestros pacientes y yo, sin duda, ahora ya hablando como paciente, voy a confiar más en un médico al que pueda encontrar por Internet y que sepa que está actualizado en su clínica diaria que alguien al que vea escribiendo con dos dedos, ¿no? Que todavía se ven escribiendo muchos con dos dedos. Así que, en este sentido, creo que es importante que aceptemos que tenemos una gran labor y una gran responsabilidad en esto. Bueno, os voy a poner ahora unos ejemplos de cómo el tema que os ponía antes de la información certificada por actores del Sistema Nacional de Salud se puede llevar a cabo y se está llevando a cabo. Existe un portal de salud de la Unión Europea, que es este, el portal de salud UE, donde hay bastante información, noticias sobre sanidad, sobre problemas de salud, sobre entorno sanitario, etcétera, y que funciona bastante bien. Creo que es poco conocido, pero me parece interesante como iniciativa. También tenemos el programa Crónico.em, que se está poniendo en marcha en el País Vasco y que intenta acercar todo esto que estamos hablando de la aplicación de nuevas tecnologías en cronicidad, pues lo está intentando llevar desde una forma oficial, ¿vale? en redes sociales, lo podéis ver ahí al lado, que tienen cuentas en la Wikipedia, en Facebook, en Twitter. Lo mismo se está haciendo en la Junta de Andalucía, desde otro punto de vista, pero más o menos lo mismo, que viene a ser poner en contacto personal sanitario, poner pacientes, asociaciones de pacientes, y han creado la escuela de pacientes que seguro que todos conocéis aquí. Si hay alguien que no conoce la escuela de pacientes, pues ya está tardando en entrar a conocerla porque realmente es una iniciativa muy, muy, muy interesante. Y otra que estaba más relacionada con la gestión de todo este tipo de proyectos es TICSalud, que se lleva a cabo en Cataluña, que organiza foros, conferencias en torno a nuevas tecnologías y sanidad, y que está llevando a cabo unos cuantos proyectos interesantes que ahora van a presentar en un foro europeo y de los que vamos a hablar ahora un poquito. Bueno, la frase de arriba viene del programa Crónico En del País Vasco, ¿vale? La idea de Crónico En es esa, crear una comunidad electrónica, consciente y activa, informada y preparada para corresponsabilizarse de su salud y colaborar con ímpetu en la transformación del sistema sanitario. Y en esta sazón, la difusión informativa deviene esencial, por lo que este sitio web, refiriéndose a Crónico En, servirá también como lanzadera de otras iniciativas electrónicas. Y esas iniciativas electrónicas han empezado por Osavide Global, que es el último dibujito que veis aquí abajo. Osavide Global es la historia electrónica que se va a implantar este año ya en todo en todo el sistema sanitario vasco y que promete ser uno de los grandes ventajas para el sistema sanitario vasco de cara a poder integrar toda esta información de la que estamos hablando, esta información generada por el paciente. se nos ha ido el audio, ¿no te escuchamos? ¿Hola? ¿Hola? ¿Me oís? ¿Me oís? Vale, no sé qué ha pasado, Aitor, que se ha ido de repente tu audio. No sé si tú me oyes a mí. Vamos a ver, igual nos ha nos ha pasado como antes y y se nos ha ido. Vamos a ver. Bueno, la verdad es que íbamos muy bien, estamos aquí súper interesados todos y de repente nos hemos quedado ahí un poco vamos a ver si conseguimos recuperar el audio. ¿Cierto? Después de... ahora veo Aitor dos veces, no sé si a vosotros os pasa también en el chat. ¿Hola? Hola. Bueno, creo que ya ahí tenemos otra vez el mismo problema de antes. Si alguien ha entrado con el enlace que Aitor pasaba en su blog, pues... ¿Hola? Hola. Vale, ya has vuelto. Sí, ya estoy otra vez. Hemos tenido el mismo problema de antes. Bueno, pues cuando quieras puedes continuar. Nada, termino ya en cinco minutos. Bueno, la idea es esto, que OsaVideGlobal va a ser según prometen desde el gobierno vasco la mejor historia clínica que se haya visto en el mundo, ¿vale? Y esto lo dicen así. Es la mejor historia clínica que se ha visto en el mundo. Y lo dicen no con demasiada exageración y eso lo dice uno de Bilbao, pero bueno, lo dicen sin exagerar tampoco demasiado porque les han dado un premio que la reafirma como tal, como la mejor historia clínica en el mundo. O sea que algo de razón tendrá. Bueno, y lo que permite OsaVideGlobal, lo realmente interesante es que permite integrar datos externos en la historia clínica. Permite que el paciente o servicios terceros como pueden ser servicios de otras empresas como puede ser Philips, Siemens, etcétera, integren datos en la historia clínica. de los ejemplos que estábamos hablando antes de TIC Salud de Cataluña, vamos, los voy a mencionar tres de los que se están llevando a cabo. Rehabilitation Gaming System es un pues eso, un programa en el que se está utilizando videojuegos como los que hemos visto antes, más o menos, pero de cara a la rehabilitación. se están utilizando entornos virtuales para mejorar la rehabilitación. Esto es una realidad que se hace ya, por ejemplo, en el Hospital de Paraplégicos de Toledo se han hecho ya bastantes estudios en este campo y parece que funciona bastante bien. No me voy a meter a ello porque no soy médico traumatólogo y no lo conozco realmente. En MedCAD es otra iniciativa bastante interesante y a la derecha veis este logotipo de la flechita y dos personas allí, un médico y un paciente es el logotipo de Medical War que es una empresa o es una iniciativa de una empresa que permite mejorar la adherencia de los pacientes con diabetes perdón, la adhesión de los pacientes con diabetes al tratamiento. Lo que utiliza son glucómetros como los que hemos presentado antes de glucómetros digitales que transmiten esa información a la historia clínica y la integran. Esto se está utilizando en el hospital San Juan de Deu y bueno, seguro que si estáis interesados en ello podéis consultar con ellos porque la verdad que me parece que les está yendo bastante bien y están bastante satisfechos. por lo tanto la última idea que os quería dejar antes de acabar es eso que mejorar la salud puede ser divertido que de esto se trata de que entre todos nos divirtamos tanto los pacientes como los profesionales por ejemplo en sesiones como esta de Olga que es una maravilla poder aprender de esta forma y bueno que os invito a ello a que os animéis a probar cosas y a vosotros ya no os voy a convencer porque ya estáis en ello pero sí que intentéis arrastrar a alguno de vuestros colegas o alguno de vuestros pacientes a que pruebe alguna de las iniciativas y de las herramientas que estamos mencionando aquí porque como bien sabéis y bien habéis experimentado una vez que empiezas a probarlas te acaban enganchando. Así que nada esto era todo lo que os quería contar si tenéis cualquier duda pues ahora ahora es el momento.